Me siento lejos de tu presencia Ya no siento el fuego que antes tenía Ayer cantaba yo, esto es sobre la media Ahora me encuentro, fundado sobre la arena Dime qué tengo que hacer para sentirte otra vez Dime qué tengo que hacer para levantarme Por favor, Señor, quiero sentirte una vez más Por favor, Señor, necesito de tu presencia Tócame, lléname, líbrame, desábrame Por favor Por favor Busco de Dios Pero me siento vacía Ya no siento la pasión Que antes tenía Ayer cantaba yo Mi alma clama a ti Ahora me encuentro en silencio Sin ganas de seguir Dime qué tengo que hacer Para sentirte otra vez Dime qué tengo que hacer Para levantarme Por favor, Señor Quiero sentirte una vez más Por favor, Señor Necesito de tu presencia Tócame, lléname, líbrame, desábrame Por favor, por favor Por favor Por favor Vivir no es vivir Si no te tengo a ti Quítame de mí Lo que me hace rendir Yo quiero ser feliz Yo quiero conreír Ahora entiendo, necesito de ti Tócame Y lléname Líbrame, desábrame Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Aleluya Si ha llegado la debilidad Tu vida es necesario Que tú levantes tu mano Y tú dices Por favor, por favor Por favor Vivir no es vivir Si no te tengo a ti Quítame de mí Lo que me hace rendir Yo quiero ser feliz Yo quiero conreír Ahora entiendo, necesito de ti Tócame 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 Tóouve Tócame Vivir no es vivir si no te tengo a ti Quita de mí lo que me hace sentir Yo quiero ser feliz Ahora miento que se exige de ti Vivir no es vivir Vivir no es vivir si no te tengo a ti Vivir no es vivir si no te tengo a ti Vivir no es vivir Vivir no es vivir Vivir no es vivir Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito Por favor, lléname Aleluya, gloria a Dios Mi alma te adora, soy Dios Jesús Vivir no es vivir si no tenemos a Cristo